Porque yo hago teatro Voy al último ¿Dónde se cambia? Igual ya le he cambiado Pero tengo que pintarme un poco los labios Porque se me va saliendo Y mi mamá me enseñó Tengo una consumición Pero si me la como ahora Me quedo sin nada También está lo del sombrero Que se social Que se social Que se reparte Yo soy especial Yo soy especial Le digo Y que tenés una manera especial De 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 Digo así porque ella siempre duda Una manera especial de querer Ser Una manera especial De decir las cosas Nos Como todos Como todos Todos tenemos una manera especial De ser Pero yo Soy especial Mamá Mamá le pone onda Pobre A mí a pesar de todo Me gustaría Me gustaría que hoy Venga a verme Mi papá Pero no tengo Tengo Si tengo Pero vaya uno A saber Donde anda Mi papá Mi papá es un hijo de puta Dice mi mamá Mejor Mejor perderlo Que encontrarlo Ella no viene hoy Para que yo aprenda A ser independiente Pero yo soy de Racing Pero yo soy de Racing Lo es animal Especial Independiente Especiales Son las pizzas Que tienen Jamón Y a la vez Morrones Especiales Son los Sanguches de pan Que no es pebete Especiales Son las naves Las naves especiales Yo voy a teatro especiales Una sola vez No estuve en teatro especiales Estuve en teatro integrados Que quiere decir Que van Las personas especiales Que van Como todas Y las comunes Que no tienen nada interesante Que contar En teatro especiales Yo aprendo Porque hago talleres De aprender cosas Soy faciladora Reciclado con la plancha Y no me quemo Y no me quemo Porque aprendí tanto Que puedo explicar Se dice Faciladora Se dice Faciladora Parece Parece que no Le encuentran La vuelta De lo que está bien Y de lo que está mal Una vez Le dije a una chica Una chica Que hablaba Que hablaba raro Pero había ido A la facultad Que me ayudaba A mover la manito Y bueno Y bueno Le dije Que yo Venía del grupo De chicos Con capacidades Diferentes Y ella me dijo Que capacidades Diferentes Tienen Un vaso Y un balde Yo no entendí Lo que me quiso decir Que me hizo Matarle la risa Yo hablo Y hablo Y hablo No tengo No tengo vergüenza Como ahora Nadie me pregunta Y yo cuento Soy un peligro Dice mi mamá Una vez Me pegó Me pegó Y estaba bien Dijo ella Porque le hice Pasar un papelón No tengo que contar Quien viene A mi casa No está bien No es que ella está mal Dijo mi mamá Lo que pasa Es que la esposa Puede entenderlo todo Para el otro lado Para el otro lado Yo Una vez Dije Y se armó Escándalo La ligué Pero aprendí Pero aprendí A veces Me sale solo Y hablo Por teléfono Una vez Llamó Mi papá Y se armó Lío Porque le dije Quien había venido Que resulta Que mi papá Lo conocía Tenés proibido Atender el teléfono Y yo Darle Atender el teléfono Darle Atender el teléfono Es que no me aguanto